Desde el año 1993, la organización María de las Cárceles realiza talleres para el uso y la reparación de computadoras en distintas unidades carcelarias de la provincia de Buenos Aires. En ese marco, internos de la unidad penitenciaria número 32 de Florencio Varela, entregaron computadoras reparadas por ellos mismos a escuelas de distintas provincias del país. Ustedes hoy están participando de uno de los eventos de entrega de computadoras a 15 escuelas del interior del país. Nosotros hemos tenido una estadística que solo el 10% de los internos que han trabajado con nosotros vuelven a delinquir. La realidad es que no vuelven a delinquir. Nosotros les damos herramientas para que ellos salgan y puedan realizar en sus casas, no necesariamente ir a una empresa a buscar trabajo o algún otro lugar que les pueda dar trabajo, sino que ellos mismos en su casa pueden tener reparación de computadoras. Todo el mundo tiene computadoras, ellos están habilitados para hacerlo, así que hemos tenido una muy buena repercusión con los internos realmente. Que ellos aprenden a usar la computadora y a desarmar y armar computadoras acá y se incorporan al plan solidario de este programa. Segunda posibilidad que es donarles escuelas. Entonces es como que cerramos el circuito. El material en desuso de la empresa es traído a la cárcel donde capacita a los internos y luego es donado a escuelas carenciadas. Es como que cerramos todo el circuito, es un círculo virtuoso. Ya hace cuatro años más o menos que estoy trabajando con Adriana. Empecé estudiando, aprendí, me gustó. Nunca había tocado una computadora, aprendí acá adentro. Aprendí a manejarla, después me interesó arreglarla. Bueno, me dieron la oportunidad de empezar a trabajar y desde ahí comencé. Reparamos computadoras, tenemos un sector donde se enseñan otros internos al que estudien también y después reparamos la computadora y las donamos. Bueno, hoy estamos por donar unas computadoras y está bueno ver a donar así, ver a la gente que se pone contenta, que uno le regala algo, le dona algo. Está bueno, está. Aprendí y bueno, espero trabajar de eso en la calle cuando salga. Desde este espacio podemos acceder a llevarles a los chicos de escuelas primarias, rurales de nuestra provincia, las computadoras, ¿no es cierto? Y que puedan poder hoy tener una sala de informática que también viene, o sea, nosotros la educación, apostamos por la educación, creemos que es la salida para nuestro país y nuestra provincia. Y bueno, gracias a este programa de María de las Cárceles y a estos chicos de acá, ¿no es cierto?, que hoy están trabajando acá en esta penitenciaría de Florencio Varela, podemos acceder a este programa, ¿no? Así que felices de poder llevar por intermedio de la tecnología a Misiones, a Obera, las computadoras. Gracias.